Mami, ¿te lo sale bien? ¿Sí? ¿No tienes una liga, mami, o una pinza o algo? No. Mami. ¿Qué? ¿No tienes aceite, mami? 15 minutos tiene. Ya, niñas, apúrenle, que ya deberían de estar allá abajo. A todas esas chicas que trabajan, que nos vaya bien. 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¡Vamos a ver! ¿Cómo te llamas? Me llamo Carla. ¿Es tu nombre verdadero? Sí. ¿Por qué no te lo cambias, mami? Casi todas las chicas se cambian de nombre. Mi niña, ya tienes que bajarte. Lo que cuesta la belleza, mija. Lo que hace por los hombres, ¿no? Para que los vean atractivas. Aquí hay chicas trabajando, porque aguantan desde la persona más educada hasta el más patán. Aquí los hombres sirven para dos cosas, para nada y para dar dinero. Nada más. Por no decir otras palabras, mami. Gracias, mi gente, gracias.